...en calidad de local con Barcelona. Aquí, Staniek pide penalti, pero la verdad es que nunca hubo intención de subir Sarreta. Él chocó con la rodilla de su bizarreta y pedían penalti. Pase de profundidad. Vean ustedes Romario cómo la mata con el pecho de Taquito, se auto habilita, entra al área y qué bien define abajo, a la raíz de la mano derecha del portero. Era el primero de Barcelona como un baldado para la gente de los Asuna. Johan Cruyff ahí. Nuevamente Romario. La pelota atrás, a Laudrup. Va a habilitar a Romario levantándola y sin dejarla caer baña totalmente la humanidad del portero y ya estaba dos Asuna en Barcelona, agradecido con el todopoderoso Romario. El descuento, José Mari. Amaga, entra al centro. Merino, desde atrás. Diecinueve minutos, el descuento. Dos uno, la pizarra. Ya estamos en el segundo tiempo. Stoikov, vean el Taquito y va a esperar. Habilita, genera y define. Stoikov, lo grande. Treinta y siete del segundo tiempo. Tres uno, Barcelona. Y veamos esta jugada. Aquí reclaman penalti. Los de Barcelona se desconcentran. Se recupera la pelota desde atrás. Y entra Siober matándole en el área a su bizarreta sorprendido. Desconcentrado totalmente. El señor de negro no descuenta tiempo, no da tiempo adicional. Reclaman los de Osasuna que perdieron en casa dos puntos importantísimos. Una magistral actuación de Romario, como veíamos, con dos golazos de su sello para quedarse como líder solitario. Estamos en el San Mamés. Treinta y cinco mil fanáticos atléticos de rojo. Zaragoza, de blanco, higuero. Santi Aragón. Treinta y cinco minutos del primer tiempo. Cambió de pierna y bañó de derecha. Uno cero, Zaragoza, sobre Bilbao. Veamos la repetición que pase. Lindo. Ahí está el árbitro. Se quita el señor Merino González. Y Santi Aragón amaga con la izquierda. Se comieron el amague en los defensas y con derecha. Define. Uno cero, la pizarra. Tiro de esquina. Muy mal el portero Juami. Le queda a Carlos García. Y es el uno uno. Veamos ahí la repetición. Qué mal sale el portero. Debutaba. Puñeteó al área García la mata y define de pierna izquierda. Y el de la victoria de Bilbao llega en esta acción. La pelota le va a quedar, después de muchos toques, de un concierto de toques en el área a Urrutia. A Carlos García se la bajó con la cabeza y la pizarra es 2-1 del Bilbao sobre el Zaragoza. Ahí está la puntilla, Urrutia. Atlético de Bilbao, pues, continúa. Líder solitario de la Liga Española. Nos vamos al Carlos Tardieri de Oviedo. El partido es Oviedo y Sevilla, otro local que cede. Aquí la gente reclama fuera de lugar. Jankovic es anulado. Y la verdad es que sí, estaba adelantado. Y vean que el tiro libre, golazo de Zucker, 43 minutos del primer tiempo. 1-0 en Sevilla. La repetición amerita porque es espectacular. La barrera se queda. Y Zucker lo celebra, como tiene que ser. Monchi, el hombre que va a habilitar la llegada de Zucker a los 46. Qué golazo espectacular desde fuera del área. Observen. Ve adelantado al portero y desde fuera del área se la cambia totalmente de palo. Sevilla ganaba de visitante en el equipo que militara Diego Armando Maradona la temporada anterior. Soccer con dos golazos de cine. Y nos vamos al Vallecas de Rayo Vallecano. Porque aquí estuvo presente uno de los nuestros. Los pases largos de Yosete a Onésimo. Desde ahí, desde fuera del área. 26 minutos de la primera parte. El hombre entra. Amaga. Se llevan todo el amago en los defensas. El portero donde está, en el piso. Y es el primero de Onésimo. 1-0 del Rayo Vallecano. Centro de Poñatos. Mala jugada del defensa. Mire, quiere devolverla con la cabeza. Anticipa Paco. Y es 1-1. Y aquí Hugo Sánchez. A Onésimo. Que centra. Y hay autogol. Desafortunada de Mandilla. Quiere meter la pierna a esa autogol. La pizarra está 2-1. Y vean esta jugada. Onésimo. Con Hugo Sánchez. Taquito hermoso allí. Va, recibe. Se la devuelve a Hugo Sánchez. Y el mexicano entra al área. Y define con qué clase Hugo Sánchez logra el 3-1 contundente. Era el cuarto en la liga italiana. Y Hugo está en lo suyo. Marcando. Haciendo goles. Otro resultado del fútbol español. En el día. El Lérida y el Valencia dividieron honores. Tenerife también con el Celta 0-0. Racing superó al Esportivo Gijón. Atlético de Madrid y el Real Madrid dividieron honores. El Superclásico jugado el sábado. Real Madrid por fin ganó un punto. La Coruña perdió con el Real Sociedad. Y Valladolid superó al Albacete. Los líderes. El Atlético de Bilbao solitario. Pero muy cerca están Barcelona y Valencia. Sevilla. El Madrid. La Real Sociedad de Racing tiene 7 puntos cada uno. 4 equipos empatados con 7 puntos.